Muy buenas a todos mis queridísimos farmizados, ¿cómo están el día de hoy chicos? Bien, pues nos encontramos por aquí, lo que viene siendo en el grandioso Smite Y bueno, pues nada, me encuentro por aquí con partidas Me encuentro esa vez, en esa ocasión con Hale Creo que así es que se llama, a ver, déjame, sí, se llama Hale, perdón, se llama Hale Vale, pues nada, así entre lo que medio logré leer Pues Hale tiene posibilidad de ser tanto daño como ser una grandiosa curadora Una grandiosa support Así que pues nada chicos, a ver cómo nos termina de ir pues hoy Espero que nos vaya bastante bien Y bueno, pues así sería la Hale La cual pues nos va a curar Entonces, es una campeona un poquito, se ve bastante difícil Pero pues, nada, espero que la verdad nos vaya bastante bien Espero poderla manejar como se merece, como se debe Y nada, o bueno, espero por lo menos hacer algo con Hale Con Hale, perdón, con Hale ¿Cómo carajo sea que le llamen? Con Hale, con Hale Lol, lol, esperate wey, esperate, 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 chicos, esperate Vamos a subir a la ulti para... Para que bueno, creo que así en esa posición Pues obviamente todos los ataques que hayamos a hacer Son de alcance curativo Creo yo, la verdad no estoy del todo seguro, chicos Y en ese otro modo Que es modo como tipo oscuridad Como que wow Como que... Como que oh por dios, hay una Hale Corre wey, corre Así en ese modo pues, creería yo Creería yo que solo pues es daño, ¿no? Obviamente Obviamente, yo creo que eso se sobreentiende Y nada, chicos Pues como vuelvo y digo Espero, ojalá nos vaya bien con Hale Y... bueno, pues lo que esperaría Es poderla... Poderla jugar como se merece Como debería de ser asqueado Creo que eso también da curación No estoy del todo seguro En cuanto al equipamiento Lo voy a equipar full de... Como tipo asistencia No tengo ni la más remota idea De cómo carajo se equipara a Hale Pero yo creería que la voy a tratar de equipar Tipo asistencia, wey Y acá nos van a matar ¡Lol! ¿Quién nos eliminó? ¡Ah, el pinche Danubis! Vale, wey, vale Vamos a comprarle aquí boticas Esto por aquí Necesito cosas que nos den mana Y esta cosa la verdad No sé si nos den mana Sí Ah, no Eso no nos va a dar mana Pero bueno, no pasa nada No pasa nada A ver Vamos a incrementarle Igual forma un poquito La parte del daño Cúrete ahí, wey Pero... Pero... ¿Por qué no te curas? Vale, ahí ya estuvo Ahí ya estuvo Perfecto Una curadita más por aquí Y ahora sí Se va por allá Véngase Véngase Que aquí hay uno por ahí Que le vamos a partir ¡Lol! Tómalo Tómalo Vámonos en modo asistente Porque aquí nos van a necesitar Un montonazo A ver ¡Lol! 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 A ver ¡Compórtate! ¡Lol! Que nos van a coger A nosotros ahora ¡Vamos! ¡Lol! 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 ¡Güey! ¿Dónde estás? Eso es ¡Oh, por Dios! ¿Es en serio, güey? ¡No jodas! ¿Cómo carajos Si estamos a bastante distancia? No había Ninguno en el euro Por ahí cercano Bueno Pues ya que Ni siquiera he logrado Hacer una sola asistencia Ok, espérate Espérate, güey Espérate Vale, vale, vale Vale, vale A ver Yo creo que a esa campeona Lo que le voy a equipar Bastante Va a ser La parte del mana Eso sí es algo Que veo Muy Muy vital En esa campeona Y con estos güey Ahí que Mejor dicho Han que nos eliminan Van que nos eliminan Espérate, güey Espérate Ahí ya va la curación Ahí ya va la curadita Ahí ya va Ahí la curadita A ver Lo 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 Corre 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 Porque Si no aquí La neta Que nos eliminan No sé si eso Curé también O no No estoy seguro Pero pues Es un hechizo Así que Igual forma Pues Nada Toca lanzarlo ¿No? Toca lanzarlo De igual manera Espérate Porque aquí Nos van a eliminar Nosotros Ahora Güey Loles En serio Minion ¿Hasta dónde Vas a llegar? A ver Por aquí Necesito Es de mana Necesito Es mana 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 Aquí está Mana Bien Ese si Nos va a servir Bastante 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 Es que Yo no veo Que los cure Se supone que Ah Venga Una FK Vale Se supone que Con esa Los tengo Es que curar ¿No? Es lo que Se supone Bueno Si los está curando Pero muy poquito Pero bueno Pues nada Ahí Ahí Medio Medio Alto Lol Lol Es en serio Ese güey Como quita O sea Hombre Es que quita Muchísimo Quita Pero por montón Espérate Espérate Porque acá Me lanzaron Ulti Me lanzaron Ulti Artemisa Me lanzó Ulti Vamos Wey Lol No No Me van a eliminar Por Dios Me eliminó Bueno Artemisa Vale Venga Que Punticos A favor Porque ya me estoy Aprendiendo El nombre De los campeones A ver No lo puedo creer Juanju Fue el que se nos fue De De AFK Lol No lo creo No lo creo Pero bueno Ya que Sin una reliquia Como caracos Es eso Que sin una reliquia No entiendo Pincha nubes Por ahí Tenemos una medusa También entre Oh por Dios No me lo creo Tenemos una medusa Tenemos muchos Casters Entre nuestros enemigos Tenemos Demasiados Casters ¿Eso qué es? Muchísimo Caser Lol Me eliminaron Ah Mi loco Bueno ¿Para quiénes estamos? ¿Este güey quién es? Ah El pinche Poseidón Pendejo Poseidón A ver ¿Qué tenemos Por aquí? Nada Todavía no le podemos Equipar Nada más Esperate 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 Ahí yo te curé Tantico Ahí yo te curé Tantico Lol Me van a eliminar A mí Loco ¿Pero qué? Esta campeona No resiste Nada Vamos a colocarle Protección Antimagia Ahora Porque Veo que Eso es lo que Nos está eliminando A nosotros La La resistencia Mágica Que no tenemos Es lo que nos está Pero Hombre Poniendo Por los suelos Vamos Elimínate Bien Bueno Por lo menos Ahí se fue Lol Que sí 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 Bueno Por lo menos Medio quita O hace Un poquito De daño Es que tiene Bastante Krolls A esa campeona La verdad Loco Que campeón Hace eso No jodas En serio Es que No me cabe en la cabeza Que Loco Loco Cuidado Cuidado Yo me confundo Yo no entiendo Que campeón Que caben Es que no me lo creo Prefirió Mejor mil veces Por aquí Morirse A que Alguien La eliminara Bueno Sin embargo De igual forma Eso se lo contaron Como kill No Pero Pero Igual El momento Que decidió Eliminarse Que decidió Morir No hubo Cabida Y lol Acá No van a eliminar Es que Que desventaja La que tenemos Me capturaron Lol Me capturaron Loco No Pensé que íbamos a hacer Nuestra primera kill Pero no No fue así Chicos No fue así Loco Se lo han eliminado Vale Bueno Bueno Por lo menos Empezamos ya Para hacer asistencias Loli Ah No alcancé No alcancé No alcancé Ese pinche Nubis Me la tiene Pero Hasta La madre Me la tiene Remontadísima Vamos pues Y Ganyu Pues Nada chicos Él se quedó Por allá Ganyu Se quedó Por allá Quieto Ese sí No decidió Hacer nada Más Lol Cuidado que Ahí se viene El viejo Poseidón Aliminarlo 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 Lol 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 Ya oscuro Ya oscuro Ahí estuvo Ahí estuvo Bien 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 Esa remontadita Ahí Lol Mira Es que Pincha Nubis Siempre No hay ninguna Que no sea De ese pendejo A ver Necesito Más mana O bueno No mana Sino crítico O algo Lo que sea A ver Poder mágico Este Vamos a ver Si este Si nos va a servir Bastante Loco Hasta dentro De nuestra Propia casa Se lo han cargado Lo Lol 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 What Que Loco Era What Que Lo Que Que Salir Hasta De nuestra Propia Base Lol Me siento Como si Estuvieran Farmeando En World of Warcraft Los Ali Honores Lol 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 Me van a eliminar Espérate Espérate Ven para acá Ven para acá Te curo Hay tantico Aunque sea un poquito Pero Pero bueno Por lo menos Lol Corre 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 Oh por dios Que casi Ni llegamos Aquí Oh my god Eso está Duro Eh chicos Lol Así rápido Perdimos No jodas En serio Bien chicos Pues Estoy aquí Con un campeón Que la verdad Ni me la creo Wey Ni me creo Que un campeón Así Llegue A existir Que loco Estoy probando Buenas habilidades Porque Me parece Re chistosísimo Se ve que es un campeón Melee Cuerpo a cuerpo Sino que Las habilidades Es sencillo Como tal Wey Digo Me parece Una lojera Me parece Un chiste Y nada Pues Por lo Divertido Que yo creo Que puede llegar A ser Ese campeón Más que nada Por eso Es que estoy Con este Wey La verdad Pues En la selección De campeón Tenía que escoger Un pinche Dios nórdico Ya que estoy En las plenas Misiones De Y Pues Me tocaba Un dios nórdico Como tal Y fue Más que nada Por eso Que lo he escogido Y no me lo creo Wey Ni siquiera Con David Ni siquiera Con Hale Perdón Ni siquiera Con Hale Logré Eliminar A nadie Y ahora Mírate ¿Cómo va esto? ¿Cómo? 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 ¿Puede haber un campeón Así? No me la creo Loco Esto está De No jodas Cura Ratatosk Eh Bueno Se llama Ratatosk Por si De pronto No Se sabían el nombre Se llama Ratatosk Y es un campeón En serio Literal Chicos No Me creo Que Si sea Un dios Así De Realmente Rarísimo Porque es que Lo es Chicos Es que Lo es La verdad Lo es Es un Campeón Rarísimo Rarísimo En toda La temática Que yo pueda decir Esto campeón Es Rarísimo Es Rarísimo Loco No me lo creo Wey Estamos Haciéndose La partida Que Loquera No me lo creo No me lo creo Este campeón Seru Chirrinklin Seru Chirrinklin Que campeón Tan Loco En serio Chicos No me creo Este campeón La verdad Estoy aún Todavía Como Impactado Podría Deciros De que Es un campeón Todo raro Todo épico La verdad Vuelvo y digo Mírate Es que Mírate Wey El daño Que esta Pinche ratita Hace Como que Wey Deja mucho Que decir ¿No? Como que No mames Frenenla Frenenla De grandes Del enemigo Frenenlo Ratatos Frenenlo Frenenlo En serio Literalmente Si le estoy muy sincero Estoy todavía Como que Pues Impactado En este campeón No sé Si lo vaya a poder Superar La verdad Ni lo tengo Ni idea Y es más Yo creo que Hasta el título Le voy a colocar Algo parecido Como que Wey El campeón Más raro Que he llegado A ver Algo así Le voy a colocar Al título Del 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 gameplay Es que Si te lo miras Es que Muy loco Muy loco Demasiado Loco Este campeón Y no lo supero Chicos No lo supero No lo supero Mira como Brinca Wey Es que No mames Está Loco Este campeón Literal Estaba Muy loco Este campeón Lo Que loco Es que Lo que Es que No loco No loco No loco No loco Que loquera, que loquera wey, que loquera Cuidado, 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 cuidado Cuidado, que iba la ratita Me mataron, me mataron, pero bueno Hicimos un montón de cosas ahí Que what the fuck, ni me lo creo Ni me lo creo Robo de vida y daño, que? En serio, si la ratita puede tener todo eso Bueno, obviamente cada campeón puede tenerlo No, eso es más que obvio, dependiendo como tú lo quieras equipar Sino que Entre los recomendados, pues no chiquen nunca Esperarme de ver con algo así Y es increíble Y es increíble Pero bueno, está bastante épico El campeoncito, la verdad No os voy a mentir No, tómalo Tómalo y acá me van a eliminar Sigue, sí, pero bueno, por lo menos hicimos la asistencia Wey, que es lo que cuenta Eso es lo que cuenta La pinche asistencia Bueno, y pues también Si no nos eliminan Eso también ayuda bastante Pero, pero bueno, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada Nos faltan 1400 No lo puedo creer Estamos ahí ya poquito Vamos chicos, que me quiero salir Con los 1400 Ahí está, bien, 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 bien ¡Fueblos! Seguirá ratita dándole Seguirá paliza A tremendos dioses Wey, no me lo creo Loco, loco, loco Eso está En serio De no me lo creo Mírate Seracoso Severo Que loquera Que loquera Wey Seguirá Es que wey Como dice Muy chistoso No chinguen Este campeón Está literal No jodas Es que Que campeón Sote Loco, loco Toma No jodas Este campeón Que wey Ajá Loco Loco Loco, loco Aquí me van a eliminar Obviamente Ah, que lo dije Pero bueno Estuvo De no chinguis Wey Porque nunca me había hecho Algo así Tan re mega Ultra Suculento Como que Oh, por Dios Mira Vamos a colocarnos Este Ah, por Dios No me creo Ser una ratita Dándole la paliza Dándole Es una madriza Es que Es lo que se merece Que loquera Un campeón Así Está de No jodas Es en serio Loco, loco Loco, 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 loco Motor Looto No pasa nada Bueno No pasa nada Loihuacamente Igual forma Que campeon Sote Tan serio De no chinguas Mira las reliquias Te hace invulnerable al daño y la curación Elimina los efectos de control de masas Velocidad Remueve los efectos Yo creo que me va a comprar este Y me va a comprar este para más velocidad Y fumonos Lul, en serio Va como si estuviera volando La ardilla voladora La ardilla voladora Oh yeah, la ardilla voladora Uy, 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 uy Ahorita, ahorita, ahorita Loco, 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 loco Uy, 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 uy Dice Oh, tómalo Que loquera En serio Que loquera de campeón Pimona de todo daño ¿Recuerdan? Ah, eso estuvo bien Eso estuvo bien Es que mira Escuchen como suenan las patitas Oh, digo Dice Está muy bonito Qué campeón Tan épico En serio que sí A ver Ese nos da protección física Protección mágica Nos da salud Eso nos va a dar Poder físico Y eso nos va a dar Protección física En mana MP5 Que no sé Ni qué carajos es eso Y Enfriamiento Me parece bastante bien Loco, 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 loco Venga, y qué Chicos, pero qué Qué pasó Íbamos lo más de bien Hasta ahí vamos Dándole cera Madriza A estos weys Qué, qué, qué Qué pasó Qué pasó Qué pasó No jodas En serio Ya llegué Al máximo nivel Me encanta Como dice Me encanta Como dice Bájate Bájate Toca Toca Lo que sea Para salvarnos las nalgas Pero toca Chicos Toca Loco Es que es muy cuerpo a cuerpo Vamos Así sea que nos mate Bien Qué loquera Güey Qué loquera Este campeón En serio Esto está De poca Madre Vamos a comprarnos Pociones Curativas Esto se desbloquea Este consume Tu edad físico Tatatana Vamos a comprarnos De esto Vamos a comprarnos De esto Y ya estaría ¡Fuémonos! ¡Lol! Espérate Porque por aquí Está fea la cosa ¡Ah por Dios! ¡Oh por Dios! Los minions Güey Los minions Los minions Espérate Espérate Que hay minions Por aquí Que nos van a Ah no 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 Vamos a Vamos es ganando Vamos es ganando Vale chicos Que vamos es ganando Yo pensé Que íbamos Era perdiendo ¡Lol! Me van a eliminar Me van a eliminar Me van a eliminar Control de daño ¿Recuerdan? ¡Qué loquera Güey! ¡Nos salvamos Las colitas! ¡Nos salvamos Las colitas! ¡Ja! Lo 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 Espérate Espérate Calmate tantico Ratatosk Ahí está Ahí está Este güey Nuestro Espérate Espérate ¡Nuestro! ¿Qué les dije? Bueno Ni tanto Ahí lo tienes ¡Tómalo papi! Y estamos A poco Güey Ya se me estaba olvidando Que había comprado Pociones de curación Eso es algo Que a mí siempre Se me va a olvidar Chicos No sé Por qué Pero es algo Que a mí siempre Se me va a olvidar Y no quería morir Porque ya estamos A poco De que la ganamos Estamos A poco De que la ganamos Y mi ¡Ah no! ¡Pero! 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 Mira que Va a ser rápido La resurrección Me parece bien Vamos 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 Ahora justo Ahora tenía que salir Ese anuncio De oro De ítems ¿En serio? Faltan nueve Nueve Chicos Nueve ¿Saben qué? Nueve Güey Sería por aquí Como tipo Una ulti ¡Lol! ¡Tómala! ¡Qué loquera! Güey Es que En serio Quedé Realmente Reimpactado Con ese campeón Tan Chirrinclín Y mira Se era Paliza Que le dimos ¿Ah? Mira Se era Paliza Que le dimos Hombre ¿Dónde está Ratatosk? Lo quiero encontrar Es que Míralo Aquí está ¡Ah por Dios! Que Repaliza La que les hemos dado Con cero Chirrinclín No Me la creo En serio No Me la creo Y se ve Muy mala La calidad ¿Por qué Se ve tan Mala La calidad Hombre Ni me había dado Cuenta Espérate Lo ajustamos Ah es que Mira Estaba todo Al mínimo De razón Estaba todo Al mínimo Chicos Esperen Porque Sé que Se va a poner Tantica Fea Así que Espérame Tantico ¿Vale? Aplico Y vuelvo Vale Ahora sí Ya Queda Muchísimo Mejor Vamos a ver Cómo se ve Ratatosk Vaya Ahora sí Se ve Muy bonito Hombre Ni me había Fijo Es que La verdad Como les decía Pues hace Muy poco Estuve con mantenimiento Del PC Y pues Reinstalé Todo Y No había Entrado El smile Sino Hasta ahorita Oh por Dios Chicos Que Paliza La que Les dimos Bueno Pues Estuvo Bastante Interesante Bastante Espectacular La partida Con Ratatosk Y pues Nada Chicos Espero les haya gustado Si fue así Pues no olvides Regalarme un like Suscríbete al canal Déjame en los comentarios Qué tal les pareció Ese Pequeño Campeón Pero hombre Qué Repaliza Es que No se me va a olvidar Esa partida Y pues bien chicos Yo los dejo Nos vemos Hasta la próxima Chao Chao Si quieres Si quieres ver Otro gameplay Aquí te recomiendo Otro 2 Que son Buenísimos No olvides Suscribirte Al canal Para estar al tanto De nuevos vídeos Hasta la próxima Próxima No olvides No olvides No olvides No olvides